Llegamos a la regata, como de los 500 de la regata, algo así de la llegada de Colón Estamos viendo, vamos a ver los buques escuela, que no sé por qué se le dice así tampoco Así que alcanzo asignación y me lo ponen en los comentarios abajo No es influencer, el YouTube, el famoso ya, no se puede salir en las calles porque rápido Ya mismo me tiro las fotitos, ya misma Y eso que no tiro algún vlog hace tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! faltan y pues poco a poco ya al final del vídeo le dará la información correcta de lo que se está llevando a cabo este weekend aquí en San Juan hola me estoy derritiendo aquí nos vamos para el pantalón la princesa ahora seguimos para el morro allá arriba trabajamos con calma a ver si ha llegado algún dale la calor es evidente la gota hace calor estoy subiendo un poquito maquillaje no, entonces bienvenido a perros bueno ya cumplimos con la visita al morro por ahí sudar, por lo menos aquí hay Guanabriza por allá está picando la tripa a ver dónde comemos seguimos por ahí pasamos por allá abajo otra vez van a estar los palcos a ver cómo está el ambiente pero ya a las 6 que mirando porque me estacionan en un lugar que a las 6 cierra y si no me dejan el carro al cerrado pero yo creo que ya a las 6 eso es como estar explotado anyway vamos a ver vamos a ver mira y si no llega a ser porque yo sé la ruta no llegábamos el chofer estaba perdido el chofer estaba perdido y como que mira para donde es para la izquierda con Luis Rope R suscríbete y dale a la campanita son las 1 de la mañana todavía estoy por allá que anda guiando voy a aprovechar que estoy en la fila de Becker King aquí en el Servicarro para cerrar este vlog bueno nada realmente pensé buscar información y toda la cosa para tratar de darle algo más evidente pero creo que lo de la regata está celebrando yo creo que los 500 años de San Juan es una celebración con los 500 años de San Juan pero también van 32 años de la última regata o una cosa así realmente yo quería ir a San Juan coincidía con esa actividad y dije pues vamos a ir pero fui temprano porque tú sabes los niños y eso y pues fui temprano y la pasé chévere a veces un calor bravo la dinámica de meterse para allá adentro fue un poquito complicada realmente como que había tapón al principio después como que vi que no había tanto tapón pero en una mal entendido mío mala coordinación del tránsito me desviaron y básicamente después de estar al frente tenía que volver atrás y les dije fue que cambié de estrategia fui al Sagrado Corazón y el Sagrado Corazón tiene la guagua y ahí pues nos llevan básicamente hasta a Bahía Urbana y esa al fin y al cabo fue la mejor opción bueno nada siempre tengo que cumplir con algo es decirle acuérdate de suscribirte darle a la campanita para que no te pierdas ningún video aunque yo sé que no has estado consistentemente sumando videos pero uno nunca sabe cuando vuelva a la musa o cuando de momento hay un evento que yo amerito que debe ser documentado así que gracias a todos los que siempre ven los videos no importa que yo no sea consistente y pues y si lo viste de casualidad pues espero subir un poquito más de contenido hehehe hehehe